¿Listos con Mayita? Vámonos, ¿qué te parece, Chidán? Ya está lista Mayita, en nuestra sección de maquillaje. ¡Dale! ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Adelante! ¡Vamos! Muchísimas gracias y pues muy contenta de estar en el mejor programa de Revista Arriba Corazones, el único en todo el país que tiene una sección de maquillaje artístico, cosa que agradezco enormemente. Y el día de hoy les voy a presentar cómo aplicar una prótesis. A ustedes se han preguntado, ¿cómo le hacen en las películas de cine para que tengan ese realismo? ¿Cómo le hacen? ¿Le tumban los dientes de verdad? ¿Le sangran? No. Hoy les voy a revelar ese secreto para que estén muy al pendientes. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar de herramientas una espátula de acero inoxidable, un pincel, un adhesivo de uso quirúrgico que se llama Proce, y aquí lo tengo en un botecito pequeñito, y nuestra prótesis. Lo primero es medirle la prótesis a nuestro actor, ¿sí? Por ejemplo, aquí está invadiendo las fosas nasales, tenemos que verificar que sí pueda respirar. En este caso ya lo hicimos fuera del aire, perfectamente puede respirar. Ahora vamos a colocar este adhesivo prostético en dos partes, en la prótesis y en la piel de nuestro actor. Este adhesivo pues es especializado para la piel, recuerden que hay que utilizar únicamente productos que sean de certificación cosmética para asegurar la salud de nuestro actor. Aquí ya lo tenemos en la prótesis, ahora lo vamos a poner en la piel, porque este adhesivo es de contacto. Ustedes pudieran poner adhesivo, dejarlo secar y no pasa nada porque se activa con alcohol isopropílico y vuelve a pegar. ¿Qué quiere decir? Que su prótesis no se va a dañar. Ustedes la pueden reusar cuantas veces quieran. Voy a aprovechar aplicando también adhesivo en el mentón porque vamos a aplicar una prótesis también del lado del mentón. Si se fijan aquí el adhesivo ya se está haciendo transparente, quiere decir que ya lo vamos a empezar a utilizar. Voy a poner también un poquito de adhesivo en la prótesis del mentón que abarca también una parte de la dentadura. Esto se puede utilizar en una creación de zombies, en alguna creación de un personaje que tiene alguna laceración o cualquier personaje fantástico que requiera una exposición de dientes o sangre. Aquí ya la tenemos lista, ahora la vamos a integrar a la piel. A ver, vamos a decirle a Aguito que aquí nos abre poquito la boca. Vamos a integrar esta prótesis en el labio superior para que en el momento que él hable la prótesis se mueva junto a Canel. Los vamos a utilizar la espátula para integrarlo muy bien, evitar que nuestros deditos se peguen, ya que utilizamos un adhesivo de uso quirúrgico. Ahora vamos a aplicar la parte inferior. Voy a colocarle un poquito de adhesivo en su labio. Y bueno, no crean que se le va a caer o que está difícil de quitar. No, 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 no. Se puede muy bien. A ver, aquí ya lo tenemos. Tenemos que cuidar que coincida la prótesis superior con la inferior. Cierra la boquita. A ver, saca el labio, cierra otra vez. Porque, bueno, si ustedes perciben aquí en la cámara son unos dientecitos, podemos rectificar. Voy a despegar un poquito para jalarla y llevarla hacia el mentón. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar muy bien los bordes, hacer una ilusión óptica para que no se vea que es una prótesis. Y para eso voy a utilizar esta sangre líquida de la línea de Meron. Y voy a utilizar una esponja de textura para integrarlo un poquito con esta esponjita. Sobre todo en los extremos externos de la prótesis vamos a generar esta sensación de sangrado. Y con esto vamos a engañar al ojo de dónde comienza, dónde termina nuestra prótesis y que, pues, cree esa fantasía, ese realismo. Recuerden, o bueno, si no lo sabían, les comento, George Meliars es el padre de los efectos especiales. Y él es el creador de la frase fábrica de sueños fílmicos, que se refería a todo lo que tiene que ver con el cine. Y parte que lo que nos corresponde es el área del maquillaje de efectos especiales. Aquí estoy colocando un poquito de sangre líquida. Podemos aplicar también sangre coagulada e ir integrando poco a poquito toda esta prótesis para que no se vea falsa. Aquí está un poquito roja. Yo aplicaría un poquito de sangre coagulada, que no la tengo aquí a la mano, pero es un poquito más negra. Lo que voy a hacer es utilizar uno de mis secretos. ¿Quieren que revele este secreto? ¡Sí! Bueno, ahí me lo guardan, despacito y silencioso, ¿eh? ¿Qué creen que lo voy a aplicar? Voy a aplicarle polvo de efectos especiales, que sí lo venden, pero ¿qué creen? Este yo lo fabrico y lo pueden hacer en la comunidad de casa. Son dos tortillas quemadas en la licuadora, no pasa nada y lo pueden aplicar en la piel. ¿Qué pasó, Chidan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es para que todos mis compañeros artistas de la maquillaje lo que deben de revelar es cómo abrir este bote, que no lo puedo abrir. Súper cerrado. Ah, bueno, esa es una medida de higiene y seguridad. No, ya lo abrí. Que sus utensilios estén bien cerrados porque luego es un caos en su estuche. Y aquí ya tenemos la tortilla quemada y pulverizada. Solamente la ponen a quemar, la meten a la licuadora y ya está. ¿Qué me va a hacer? Va a bajar el tono, se va a hacer negro y va a aparentar que es una sangre coagulada, una sangre ya oreada. Vean cómo cambió. Así es que ustedes se pueden ahorrar mil quinientos pesos de un polvo de efectos especiales quemando dos tortillas en la estufa emitidas a la licuadora. ¿Qué les pareció? Pues bueno, me encanta estar aquí en el mejor programa de Revista Arriba Corazones, el programa Tapatío con más trayectoria, con más injerencia en medios y sobre todo el único programa que existe, persiste y continúa. ¿Y saben por qué? Porque aquella señora que está sentada aquí al lado, Cecilia Neri, tiene un carácter y un gusto por lo que hace que no se da por vencida. Y le quiero agradecer mucho que me tenga aquí en este programa desde hace treinta y cinco años, aunque nos calculen la edad a ella y a mí no pasa nada. Bueno, muy bien. Desde que estábamos chiquitas. Desde que estábamos chiquitas, claro que sí. Bueno, por nosotros no pasa el tiempo, pasan los años la experiencia y esta experiencia se las quiero compartir en mis redes sociales. Búsquenme como Maya Makeup Estudio Oficial o en Pablo Nero 4341 Interior E10 en Zapopan, Jalisco. Y seguimos aquí del otro lado del estudio con la mejor conductora, la más persistente, la más tenaz, Cecilia Neri.